Trabajadoras de limpieza de la empresa Millennium se manifestaron a las afueras del hospital materno infantil. Son diversos los motivos. No hay aumento de sueldo. No les dan prestaciones. Les descuentan 500 pesos en caso de no ir a laborar. Y no cuentan con el material de limpieza ni guantes de protección. Así lo dijeron. En que no tenemos seguro, en que no nos quiere dar el aumento como debe de ser, porque el año pasado no nos aumentaron y este año tampoco no nos quieren aumentar. Entonces nosotros pedimos que nos den, conforme va la ley, que nos den el aumento que nos corresponde. No peleamos nada más, cosas más, sino que lo que nos corresponde nada más. En cuanto al material, ¿con qué material es con lo que están trabajando? El material es de muy baja calidad porque a los dos días en los trapeadores ya no sirven. No necesitamos el material que para los baños, para limpiar bien los baños no lo tenemos. No es seguro. Y el material nos lo traen cada un mes, cada 15 días. Nada más, porque a veces, a veces trapeamos sin guantes, andamos pidiendo los guantes quirúrgicos y el material nada más andamos trapeando con agua. Pues la forma de trabajar siempre ha sido la misma. Bueno, con esta empresa, Milenium, no tenemos prestaciones, no tenemos seguro, los materiales pues de muy baja calidad. Otra cosa, cuando una persona falta se descuentan 500 pesos y cuando una persona cubre solamente se le dan 150 pesos. Y eso a veces, porque no siempre se le paga a la persona que cubre otro turno. Ahora no nos pagaron ni el día festivo ni el día que cubrimos. Nomás nos pagaron el pago normal. Sí, oiga, pues nosotros trabajamos, pero necesitamos material de calidad, oiga. Necesitamos el seguro, necesitamos que nos apoyen en esa forma, porque no tenemos ni seguro. Y pues el salario que no lo quieren subir, todo eso estamos inconformes. Por favor, ayúdenos. La despensa, una despensa que nos prometieron y nunca nos la han dado. Nunca, nomás nos dicen y no nos dan nada. Y el seguro, que es muy importante para nosotros.